El hermano pueblo de Brasil, recibimos a Dilma Rousseff, ex-presidenta de este país. Buenos días, yo quería cumprimentar el compañero Balaguer, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al compañero René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, la compañera Mónica Valiente, y especialmente al compañero Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad, que nos ha dado una ponencia maravillosa y rica. Le agradezco especialmente por su participación. También quisiera felicitar al ministro Kenny Anthony de Santa Lucía y al señor Lique, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Voy a hablar brevemente porque debo ir al aeropuerto para mi viaje, pero no podía dejar de hablar sobre el aporte, la contribución del compañero Fidel Castro. Yo fui parte de la primera generación que se vio influenciada por la victoria de la Revolución Cubana. Esa generación de América Latina que, a partir del año 59, miró la transformación que se había producido aquí en esta pequeña isla que iluminó a todo un continente. Y quedó claro que sí era posible transformar e instaurar el socialismo. que nosotros no teníamos ninguna experiencia a nivel de América Latina. Fue esto una verdadera revolución. Y la Revolución Cubana, y nosotros, para nosotros, que a partir del 53, la Revolución Cubana lo había dejado para nosotros. Esto ha sido muy importante porque América Latina, inmediatamente después, cinco años después, Brasil pasó a vivir, experimentar dictaduras militares. En Brasil tuvimos un golpe de Estado militar en 1964. En Argentina, inmediatamente después, en el 76. Y esos golpes también habían... Y vamos a acordarnos también de Salvador Allende, muerto en el Palacio en 1973. Vamos a acordarnos también a recordar a Uruguay, a todos esos movimientos que tuvieron lugar pocos años después de la Revolución Cubana. No solo entonces nos dimos cuenta de que sí era posible la transformación en la Revolución, construir otro mundo, sino también que ante las devastadoras derrotas que condujeron al exilio, a la muerte y a las torturas, siempre hubo la referencia a Cuba, que nos infundió esperanza a todos los militantes latinoamericanos, muchos que fueron acogidos incluso por Cuba. En este proceso, Fidel Castro representó el liderazgo que conducía a todos nosotros. Todos nosotros conocemos la vida en detalles, y es por curiosidad, incluso por una curiosidad romántica, la vida de Camilo Cienfuegos, la vida de Ernesto Che Guevara. Y creo que ese papel que Cuba desempeñó lo sigue desempeñando, a pesar de todas las dificultades que aún más en América Latina, en un mundo, ustedes que fueron en el foro de San Paulo, que precisamente se creó en 1993, después de la caída del muro de Berlín, después de derrotado un gran país como fue la Unión Soviética. Esos pasos, esa concertación, esos pasos para construir, para crear la unidad, porque la unidad es algo que se tiene que edificar, se tiene que construir a través de una voluntad política. Es necesario construir las convergencias y respetar las diferencias en la pluralidad, porque es necesario. Y la unidad consiste en un gran proceso de formación, de consensos, de discusión, de claridad, que se acepten las realidades de los países que son diferentes. Pero tenemos más puntos en común que divergentes. Brasil es casi un continente, tiene 208 millones de habitantes, pero sufre por lo menos del mismo mal que a lo largo de la historia de Cuba sufrieron, que es el mal de la esclavitud. Brasil hasta hoy está marcado por la esclavitud. En Brasil siempre tuvo la exclusión, habrá el privilegio, el derecho exclusivo de un sector de la sociedad. Todo ello nos muestra la importancia ya en el 93 y la lucidez de crear un foro, un foro que todos los países latinoamericanos, todos los movimientos sociales, las diferentes corrientes, los partidos políticos de izquierda, los partidos progresistas de nuestra América Latina, sirviera de intercambio para todos ellos. Y la secuencia histórica es que nosotros hemos reproducido eso al lograr en la década del 2000, a partir del 2003, hemos logrado construir en América Latina un foro también de congregación de países como la CELAC y UNASUL. Hoy vemos que estos dos foros están comprometidos, están siendo minados, porque en esos foros no se admitía plantear en cuanto a la intervención militar, principalmente eso que de manera abierta a veces y discretamente otras veces en otros momentos amenaza, constituye una amenaza para Venezuela. Este hecho fue extremadamente importante durante los gobiernos progresistas que unieron al gobierno de Uruguay y Mujica, al gobierno de Cristina y Nelson Kirchner, mi gobierno y el del presidente Lula, los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bachelet en Chile, en fin, todos esos gobiernos populares, democráticos y comprometidos con la izquierda grandemente, esos gobiernos fueron inspirados por el pensamiento de unidad del compañero Fidel Castro. Y quiero reconocer esto, porque existía una característica importantísima en el compañero Fidel Castro, el gran comandante, y era de darse cuenta de que la realidad cambiaba, era capaz de comprender eso. Y ello, porque tenía una inmensa curiosidad, siempre que como presidente yo visité Cuba, yo tuve el placer y el honor de ser brindada con una conversa con compañero, de gozar de una conversación, de tener el placer de conversar con Fidel Castro. Y la gran curiosidad que tenía de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría en los BRICS y en la realidad brasileña, todo era una expresión característica de alguien que se da cuenta de que percibe que es fundamental, incluso aunque usted tenga que cuidar de su país, pero es importante transformar su país a su pueblo. La transformación de su pueblo también tiene que tener un gran compromiso con todos los demás pueblos y con la humanidad. Esa es la característica que marca al compañero Fidel Castro, ese inmenso amor por los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Dilma y le solicitamos que le transmita un cálido y fraternal abrazo al compañero Lula. Gracias. 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 Gracias.